El adeudo que tiene la parte patronal con el Instituto Mexicano del Seguro Social es de aproximadamente un millón de pesos, así lo dio a conocer el subdelegado de la institución, José García Trujillo. Y nos pagan, o sea, no queda una mora totalmente ahí considerable. Entonces, esa también es parte de la idea que el patrón también cumpla con sus obligaciones en el sentido del pago de la aportación social. Bueno, sí, tenemos por ahí aproximadamente un poquito más o aproximadamente un millón de pesos que está pendiente como parte de la mora que existe. Sin embargo, bueno, están convenidos porque también al patrón le damos la facilidad de que tenga un convenio de facilidad. No, no, no. Se les dan alternativas, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. El subdelegado del IMSS dijo que actualmente son 16.500 trabajadores los que están cotizando y entre 1.300 y 1.400 patrones dados de alta, motivo por el cual tienen considerado incrementar estas cifras para permitir que más trabajadores cuenten con seguridad social y gozar de otros beneficios. Para ello, señaló que en este año impulsarán el programa Crezcamos Juntos. Sí, tenemos un programa, la verdad, muy ambicioso para este 2016 en donde nos vamos a invitar prácticamente a todos los sectores. Estamos iniciando ahorita ya reuniones con grupos organizados, con taxistas, con contratistas, todo el comercio en general con la finalidad de que, pues, nuevamente insistir a la gente que inscriba a sus trabajadores, que se acerquen a los beneficios que da la seguridad social. Entonces, pues, realmente vamos a tener un acercamiento muy personal hacia el comercio en general, al ambulantaje que, la verdad, también igual ha crecido, ha estado creciendo cada día más. Entonces, vamos a estar invitándolos muy de cerca. Vamos a iniciar prácticamente, pues, ya el programa de trabajo lo estamos ya formando para, a más tarde, la próxima semana ya estamos iniciando nuestro trabajo. Sí, de igual manera también estamos, este, por ahí, este, vamos a tener acercamiento con los presidentes municipales de las, pues, de las, de las siete comunidades más cercanas a Tuxepet, en donde vamos a invitarlos de igual manera a que, este, dentro de su presupuesto, pues, este, le den la seguridad social al personal que trabaja en los municipios y además también ampliar un poquito la promoción de las, del aseguramiento a toda la, a todo el comercio en general de esas, de esas comunidades. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.